Hola viajeros del internet, sean una vez más bienvenidos a mi canal. Yo soy Leo Anzai, y el día de hoy les traigo un nuevo video que me habían pedido hace tiempo. Antes de comenzar, los quiero invitar a visitar el especial de videos dedicados al trolebus, así como los especiales del Metro, Mexibus y el Metrobús. Ahora sí, comencemos, esto es... Todo sobre Plaza Garibaldi. La Plaza Garibaldi está situada en la parte centro-norte del centro histórico de la Ciudad de México en el barrio de la Lagundilla, sobre del eje central Lázaro Cárdenas y las calles de Allende, República de Perú y República de Ecuador en la colonia Guerrero. Colinda con el barrio de Tepito. Es famosa por los grupos de mariachis, grupos norteños, tríos románticos y grupos de música veracruzana que ahí se reúnen, vestidos con su aduendo típico y equipados con sus instrumentos musicales. Por muchos años ha sido el lugar de elección para conseguir a un mariachi quien cante o acompañe una serenata, toque y cante en una fiesta de quincenera, o en algunos cumpleaños, noches mexicanas y otros festejos. Contexto social. Hacia 1923 en la vieja Plaza de Garibaldi, que estaba rodeada de vecindades había pequeños comercios, un mercado, un expendio de pulque y una cantina llamada El Tenampa propiedad de Juan Hernández Ibarra, comerciante originario del pueblo de Cocula, Jalisco. En el, hasta hoy famoso Tenampa, se presentó por primera vez el conjunto mariachi coculense dirigido por Concepción Andrade. A partir de ahí la Plaza de Garibaldi fue dándose a conocer como un animado lugar para ir a escuchar conjuntos folclóricos, especialmente María Chisi para degustar de la gastronomía típica de Jalisco y del Valle de México. Historia. Esta plaza fue el centro de un barrio prehispánico dedicado a la alfarería. A lo largo del virreinato se le conoció como Plazuela del Jardín, hasta que parte del viejo mercado del Baratillo, errante, logró establecerse allí. Su nombre, Baratillo, lo obtuvo de una sección del Tianguis que se instalaba en la Plaza Mayor, Zócalo, desde el siglo XVI. En él se vendían tanto artículos averiados por los viajes a través del Atlántico, mercado de averías, como objetos de segunda mano que los vecinos subastaban o intercambiaban. Al ser expulsado del Zócalo, el Baratillo se instaló en la Plaza del Factor, de donde fue nuevamente echado en 1856 para construir ahí el Teatro Iturbide, donde actualmente se halla la ex Cámara de Diputados. La Plaza de Baratillo fue rebautizada Plaza Garibaldi en 1921, como homenaje a un combatiente maderista de la Revolución Mexicana. Desde los años 20, la plaza comenzó a atraer mariachis y cantinas, actividades reforzadas 10 años después, cuando el presidente Abelardo L. Rodríguez instituyó la charrería como recreo nacional. La reciente remodelación de Garibaldi es una de las mayores por las que ha pasado el lugar. El Museo del Tequila y el Mezcal, la Escuela para Mariachis y la restauración de los edificios y callejones aledaños parece ser el inicio de una nueva función en su larga historia. Además de la tradicional oferta de mariachi, incluida la agrupación femenina de mariachi, la plaza ofrece otros géneros musicales, como los tríos, son jarocho, música norteña. Significado de su nombre El nombre de la plaza durante la época colonial fue Plazuela de Jardín, y más tarde Plaza del Baratillo, nombre que adoptó en 1871 cuando fue sede de El Baratillo, un tianguis donde se comercializaban objetos usados y baratos y que anteriormente se ubicaba en la Plazuela del Factor. Conservó ese nombre hasta 1921, año en que se celebró el primer centenario de la consumación de la independencia de México y cambió su nombre a Plaza Garibaldi en alusión al nieto de Giuseppe Garibaldi, José Pepino Garibaldi, quien combatiera en 1911 en las filas de Francisco I Madero en Chihuahua, durante la Revolución Mexicana. Y bueno amigos, eso ha sido todo por el video de esta ocasión, si les gustó los invito a que dejen su like y se suscriban. También los invito a seguirnos en nuestra página de Facebook oficial y quedarse para próximos videos que no se pueden perder. Igualmente, los quiero invitar a que visiten el canal de mi hermano de Loneline y son dedicado al cine, series y cómics. Yo soy Leo Anzai, hasta la próxima. Gracias por ver el video.